Celebremos juntos la Resurrección del Señor. Domingo de Resurrección. Urbiet Orbe con el Papa Francisco. Contacto. Especial Pascua de Resurrección. Misa Pascual en la Catedral Primada de América. Misa de Domingo de Pascua y Resurrección con el Papa Francisco. Vive la verdadera Semana Santa. Por Televida. Misa de Domingo de Pascua.